Tomar la decisión de suspender la fiesta de San Francisco de Reyes es una decisión muy dura, realmente difícil. Pero creo que no nos confundimos, no nos equivocamos. Ya no solo por el respeto a los fallecidos y a sus familias, sino por lo que estamos viviendo y estamos viendo, que realmente esa segunda oleada puede llegar a venir. Entonces creo que es una decisión muy consensuada, una decisión realmente estudiada y que realmente cuando decidimos no hacerlo, creo que al final acertamos plenamente. Y bueno, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, llevamos meses trabajando en hacer un acto en memoria de los fallecidos y de las personas que realmente han ayudado durante esa pandemia y estamos esperando, estamos trabajando, estamos viendo a ver cuándo realmente lo podemos llegar a hacer, porque realmente es que vamos a hacer un acto grande, pero en la situación actual creo que es precipitado poner una fecha adecuada para hacerlo. Bueno, realmente, como te he dicho, estamos trabajando en muchas cosas, ¿no? Y si no, usted hace algo pensando en nuestras fiestas, en los encierros que no se pueden realizar este año. Pero como te he dicho, con la situación actual que tenemos, es precipitado decir, vamos a hacer algo en esta fecha, porque realmente, si se han suspendido las fiestas, se han suspendido otros eventos culturales, otros eventos deportivos, creemos que no es justo, realmente, sin saber qué va a pasar mañana, poner una fecha adecuada para hacer un evento. Pero estamos convencidos que, igual que este año no ha habido fiestas, igual que este año no ha habido encierros, el próximo año tendremos las mejores fiestas, las mejores fiestas de Madrid, con mucha diferencia. Dentro de la responsabilidad de este equipo de gobierno está en pensar en los más necesitados y si había un dinero destinado para las fiestas, para la cultura también, una cultura que en San San Andrés Reyes, en verano, sería muy importante, ya que no se van a hacer, pues hemos decidido, se decidió, que destinar 1,2 millones de euros para un fondo de contingencia pensando en lo que puede llegar a pasar. Pero no olvidemos que solamente es 1,2 millones de euros, sino que realmente hay casi 5 millones de euros que hemos metido en ministra social para ayudar a aquellos vecinos golpeados por la crisis. Obviamente nos movemos en un escenario de máxima prudencia, siempre con la vista puesta en los datos de contagios y de rebotes. Creo que todos queremos salir de esa situación, pero cuanto más evitemos acto de multinescenario, mucho mejor para todos. Siempre buscamos que esté todo controlado. Hemos estado viendo cómo los campos deportivos han estado funcionando con todas las medidas de seguridad posibles. Tenemos que decir que también la programación del Teatro Adolfo Marseillat, que ya empieza en octubre, está en marcha. Por lo tanto, las cosas se están haciendo poco a poco, despacio, pero siempre con muchísima seguridad.